Con talento sobrado para este gran evento, Pequeños Grandes Talentos. Compañeros, Iván Ruiz y usted. Bueno, en breve vamos a tener a Juan Ramón Mejía, que es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y Erickson Hernández, a través del ZUM, ¿no? Coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. Eso en solo minutos. Y en breve un like con Ed con Charly Mariotti. Junior. Que obtuvo, ¿no? Bien, vamos en breve con Daniel, pero Mariano se quedó dos veces en decir algo. Mire, yo decía que la democracia se ha fortalecido por la madurez de nuestros líderes políticos. Y esa madurez se refleja en que a horas de empezar el escrutinio y de dar el primer boletín, los dos líderes políticos principales llamaron al presidente de la república, lo escribieron reconociendo ese triunfo. Eso es madurez. Pero además, la madurez del electorado. El electorado dominicano fue a las urnas a votar decentemente, sin atropello de los mismos líderes que regularmente pululan alrededor de los recintos electorales. ¿Por qué Ventura se ríe? Ventura, tú me tienes harto. No, pero Mariano. Cuidado ahí. No, no, no. No, no, no. Pero estás harto tarde. Que no seas personal, pero por adiós. No, pero espérate control, señores. Tenemos visitas. Me jantaste muy tarde. Se van a llevar una buena impresión de ustedes. Miren. Son peores. Puedo concluir. Entonces, esa madurez del pueblo dominicano, la felicito también. A ustedes, dominicanos y dominicanas, que aprendieron a votar. Dominicanos. En dominicanos dicen todo. Usted lo dice como quiera. Eso es incluyente, Iván Ruiz. Yo lo digo. Dominicano y dominicanas. Dominicano es genérico. Dominicanos y dominicanas. Esquique esa vaina. Que aprendieron a votar, incluso fragmentando el voto. Castigando a veces a las autoridades que quisieron imponerle candidatos por encima de ustedes. Alicia, el país de la maravilla. Vamos a ver, Ivón. Ivón quiere decir algo. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que hacer mucha, mucha valoración respecto al proceso. Y no me quiero quedar en lo que fueron los resultados. En lo que decían que iba a ocurrir muchas encuestas que aplicadas científicamente, por supuesto, el resultado es comprobable después con la jornada de ayer. Eso significa que cuando las cosas se hacen bien de manera correcta y parece que esas encuestas que no iban a jugar su prestigio, pues es lo que hicieron. Pero una reflexión muy breve, mucho más allá de esto, a propósito de algo que tú planteabas y que tiene que ver con Omar, pero tiene que ver con ese nuevo liderazgo que Mergeráclito, que fue un filósofo griego, vivió 500 años antes de Cristo y hablaba de que lo único que no cambia es el cambio. Entonces, yo creo que empezar a ver un poco qué es lo que ocurre y qué va a ocurrir aquí en términos de los partidos, en términos de los liderazgos que están emergiendo, pero sobre todo en términos de los grandes desafíos y toda esa recomposición obligada. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y eso a partir también de los mismos resultados, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana, del que su líder había dicho que el que quedara en tercero desaparecía? Pero no, ¿qué pasó con el histórico Partido Revolucionario Dominicano o con el Partido Reformista Social Cristiano? Estamos hablando de los instrumentos que, no tan largo en el tiempo, eran los que gravitaban y polarizaban la política dominicana. Creo que verse no solo en ese espejo, sino reflexionar a partir de ahí sobre los procesos que sí son dialécticos, que tendrán que ocurrir, los desafíos para quienes asumen, pero sobre todo ese nuevo liderazgo que emerge con un perfil quizás que nosotros vamos descubriendo respecto a esos nuevos líderes, a las nuevas formas de hacer política. Y eso lo confirma el hecho de, por supuesto, además de la Junta Central Electoral, de la confiabilidad que tuvo ahora, también comparable con 25, 30 años atrás, que era una zozobra. Yo creo que avanzamos, pero yo creo que los retos son mucho mayores y ahora la sociedad dominicana estará en un gran proceso de cambio, de retos, de desafíos que va a implicar, no solamente los partidos políticos como instrumento, las formas de hacer política, los líderes y las alternativas. Entonces, ojo con lo que va a ocurrir en el país. Más extenso esta tarde, en el sol de la tarde, que ahí Ivón se explaya un poquito. Y ahí Ivón se puede explayar a profundidad. O en mi canal de YouTube, soy Ivón Ferreira. O en tu canal de YouTube. Que usted puede suscribir. Que ahí nadie se pone tiempo, ni nada de eso, ni ritmo, ni rating. No, ni Iván estaría interrumpiendo. Entonces, soy Ivón Ferreira, usted se suscribe ahí. Y ahí podemos interactuar por un tiempo limitado, pero sin interrupción. Así es que síganme y suscríbanse. En breve, Ventura y Yulissa, que hasta el pastor quiero opinar. Pero Ventura y Yulissa tienen unos análisis también muy puntuales y buenos. Vamos a escuchar. ¿Nos vamos afuera? Ah, no, ahora.